La verdad detrás de la enemistad de Doña Florinda y Don Ramón en El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho es una de las series de televisión más queridas y recordadas de todos los tiempos, conocida por sus personajes entrañables y situaciones cómicas que han dejado una huella imborrable en la cultura popular. Entre los personajes más icónicos de la serie se encuentran Doña Florinda y Don Ramón, quienes protagonizaron numerosas peleas y desencuentros en la pantalla. Lo que muchos fanáticos desconocen es que esta tensa relación no se limitaba sólo a la ficción, sino que también existían diferencias entre los actores detrás de estos personajes, Florinda Mesa y Ramón Valdés. Doña Florinda, interpretada por Florinda Mesa, era una madre soltera obsesionada con la etiqueta y las apariencias, siempre tratando de inculcar valores y modales en su hijo Kiko. Por otro lado, Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, era un padre desempleado que vivía en la vecindad y era constantemente criticado por Doña Florinda debido a su falta de trabajo y su estilo de vida relajado. Fuera de la pantalla, las diferencias entre Florinda Mesa y Ramón Valdés eran notables. Florinda Mesa mencionó en una entrevista que aunque Valdés era un hombre extraordinario, lindo y divertido, era difícil relacionarse con el fuera del set de grabación debido a que tenía su propio grupo de amigos y actividades personales. Con Ramón, porque era muy difícil tener amistad con Ramón. ¿Por qué? ¿Cómo era Ramón? Extraordinario, lindo, divertido. Pero pues fuera del programa era muy difícil verlo, él tenía su grupo de amigos. Esto dejaba claro que la relación entre ambos actores no era precisamente amistosa. Las declaraciones de Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, arrojaron más luz sobre la situación. Según Esteban, su padre nunca se sintió cómodo con las demandas y exigencias de Florinda Mesa, quien tenía una actitud de querer tener el control sobre las decisiones internas del programa. Esta actitud, sin duda, debió haber generado tensión entre los dos actores y es comprensible que Valdés se sintiera incómodo en ese entorno. A pesar de sus diferencias personales, Florinda Mesa y Ramón Valdés eran profesionales consumados y esto se reflejaba en sus actuaciones en El Chavo del Ocho. Aunque detrás de escena no compartieron una amistad, frente a las cámaras lograron transmitir la química necesaria para dar vida a Doña Florinda y Don Ramón de manera magistral. Su habilidad para interpretar estos personajes y generar risas en el público es un testimonio de su talento como actores. Es importante recordar que las tensiones en el mundo del entretenimiento no son algo inusual. Los actores a menudo tienen personalidades y expectativas diferentes y esto puede llevar a desacuerdos e incluso rivalidades en el set. Sin embargo, lo que realmente importa es el producto final que entregan al público y en el caso de El Chavo del Ocho, Florinda Mesa y Ramón Valdés lograron crear una química cómica que sigue siendo admirada y amada por generaciones de espectadores. A pesar de las diferencias personales, el legado de El Chavo del Ocho perdura como un hito en la historia de la televisión, y Doña Florinda y Don Ramón continúan siendo dos de los personajes más queridos y recordados de la serie. Su capacidad para hacernos reír y emocionarnos sigue siendo una fuente de alegría para aquellos que disfrutan de las travesuras y ocurrencias de la vecindad más famosa de la televisión. Y así, detrás de las risas y los desencuentros en la pantalla, Doña Florinda y Don Ramón eran dos actores talentosos que dejaron una huella imborrable en la historia de la televisión. A pesar de sus diferencias personales, lograron regalarnos momentos inolvidables en El Chavo del Ocho que aún nos hacen reír hoy en día. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la televisión. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!